Me llamo Claudia Erika Centeno Saldívar y mi trabajo de defensa de derechos humanos va encaminada al rescate y protección del área natural protegida, el reducto que nos queda que es en Xochimilco, Milpaté y Tláhuac. Esa tierra que era para cultivo ya no va a servir para cultivo y el Aguejote que es el árbol endémico de esta zona que sirve para que agarre la tierra de esas chinampas, también lo han depredado. Ellos han construido sus casas, han construido, han edificado casas. No solamente pensamos que sean de, como mucha gente dice, de cartón, no. Hay construcciones, edificaciones, mucho, muy buenas. Para que puedan pasar sus carros, pues han hecho puentes, puentes que la misma delegación ha dado el dinero. Para 2007 yo empecé a hacer visible todo esto, que ya era un problema. Yo en la zona que está aquí enfrente, pues empecé a ver que una persona vino a limpiar una chinampa y dijo que iba a venir, iba a venirse a vivir su hijo. Después ya empecé a ver, pues todo un boom, o sea, este, de casas y casas y casas. Y a mí se me hizo una cuestión irregular. Creo que fue hace un año, fue en noviembre, hace un año, dejamos el carro de mi hija allá afuera y nos lo destrozaron con el contexto de un robo. Las represalias han sido, de veras, fuertes. Y a veces, dice uno, lo material va. Pero la vida de los hijos... Cuántos talamuntes, o sea, cuántos defensoras de su tierra, de los talamuntes que van y toman árboles y hacen, nos matan, nos desaparecen, simplemente por haber alzado la voz. Cuánta gente de las minas está diciendo, esto no es justo. ¡Suscríbete al canal!